Registro de convenios y o adendas de prácticas pre y profesionales en el sector público a través del formulario. Recuerda que este tipo de registro aplica para reportar hasta 20 convenios y o adendas. Primero, debes solicitar los accesos a través de un correo electrónico a registrodepracticas.gob.p Indica el nombre y correo de la persona que realiza los registros, su cargo y la entidad. Te responderemos con el correo y contraseña para que accedas al formulario. Empecemos. En este primer ejemplo vamos a mostrar cómo registrar un convenio de prácticas pre profesionales. Para ello, en tipo de acuerdo vamos a poner convenio, número de convenio. Cuando indicamos el número de convenio que vamos a registrar, sugerimos mantener esta nomenclatura. Por ejemplo, estas tres P significan práctica pre profesional, número, año, entidad y unidad orgánica. Luego, en tipo de adenda, bueno esto aplica solo para adendas, por lo cual como estamos registrando un convenio, marcaremos no aplica. Luego debemos poner la fecha de suscripción del convenio, cuándo inicia el convenio y cuándo finaliza dicho convenio. En la fórmula día, mes y año. Seguimos con el órgano unidad orgánica donde el practicante realizará sus actividades, la naturaleza del órgano, de dicho órgano y el monto de la subvención. Damos a siguiente y nos piden información respecto a la entidad, a la cual colocamos el nombre de la entidad y el RUC. Seguimos con los datos del practicante. Aquí nos piden apellido paterno, apellido materno, nombres, el número de DNI, el género del practicante, la fecha de nacimiento, si cuenta o no con alguna discapacidad. Si marco sí, debo indicar que discapacidad, el departamento de residencia, el correo electrónico personal del practicante, la carrera que está estudiando, cómo desarrollará sus actividades y la modalidad de prácticas. Como les mencioné, unas prácticas preprofesionales en las que vamos a registrar ahora. Luego nos piden información respecto a la duración de la carrera. Por ejemplo, son 10 semestres y actualmente el practicante está en el octavo semestre. Le damos a siguiente y nos piden información sobre el centro de estudios, el nombre del centro de estudios, el RUC de dicho centro de estudios y aquí adjuntamos el convenio firmado en formato PDF. Si quiero una copia de mis respuestas, puedo marcar esta casilla y le doy clic a enviar. Así estaré registrando de manera automática este convenio de prácticas preprofesionales. Vamos a registrar una adenda, en este caso de prácticas profesionales. Para ello, en tipo de acuerdo marcamos adenda. En el número de convenio ponemos el convenio del cual se deriva esta adenda que estamos registrando. Porque hay que tener en cuenta siempre que las adendas dependen de un convenio, que es el documento inicial. Es decir, si estoy registrando una adenda, siempre va a depender de un convenio. Entonces debo colocar aquí el convenio del cual se deriva. Como les mencioné, manejar esta nomenclatura. Por ejemplo, ahora estoy registrando prácticas profesionales. Pongo prácticas profesionales, dos P's nada más. Luego también debo marcar qué tipo de adenda es, o el orden de la adenda en realidad. Si a la primera, segunda o tercera, esto va a variar. La fecha de suscripción de la adenda, en este caso, cuándo se suscribió, cuándo inicia esa adenda y cuándo finaliza la adenda que estoy registrando. Esta información siempre es referente al documento que estoy registrando. El órgano o unidad orgánica y la naturaleza de dicho órgano. Asimismo, la subvención correspondiente. Le damos siguiente y nos piden igual la información de la entidad. Nombre y RUG de la entidad, en la cual va a realizar sus actividades, en la cual está realizando el registro. Asimismo, también la información respecto al practicante. Apellido paterno, materno, nombres, DNI, género, fecha de nacimiento, si cuenta o no con alguna discapacidad, si marca o no, esto tiene que quedar aquí vacío. El departamento de residencia, el correo electrónico personal del practicante, su carrera, tipo de actividades que va a realizar y la modalidad. En este caso, les mencioné prácticas profesionales. Le damos siguiente. Pide la condición del practicante profesional. En este caso, sería un egresado, pero también podrían poner bachiller, va a depender. La fecha de egreso, cuándo egresó la persona, el practicante, en este caso. Le damos siguiente. Igual, la información respecto al centro de estudios. Nombre del centro de estudios, RUG. Y adjuntamos el convenio, perdón, en este caso la adenda correspondiente, la adenda firmada y escaneada, en este caso en PDF. Nuevamente, si quiero yo una copia de mis respuestas, marco esta casilla y le doy clic a enviar. Y se estaría registrando automáticamente. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021